El fin de la visita era invitar al señor alcalde y al consejo a visitar esta construcción por varias cosas. En primer lugar porque son nuestras autoridades y en segundo lugar de alguna manera agradecer el apoyo permanente y dinámico que hemos tenido del alcalde y del consejo de este proyecto. Creo que hemos logrado involucrar a toda la comunidad para este gran proyecto que adquiere un carácter más allá de los católicos. Esto es la identidad de Santa Cruz y en eso estamos todos comprometidos. Así que ha sido una visita muy de amigo porque estuvimos ayer preparando otros beneficios que el señor alcalde ha destinado para este proyecto. Así que con mucha alegría hemos estado compartiendo este momento. Ustedes lo han podido apreciar, un templo que se ha hecho con una solidez constructiva y estructural y sobre todo va a ser el mismo templo. El mismo en su estilo y en su volumen, pero con estos materiales que ustedes pueden apreciar son absolutamente resistentes. Esta es la primera etapa, la carta GAN, la entrega es el 12 de diciembre. De ahí tenemos, queremos darnos un año a más para hacer todas las terminaciones como se sabe lo más costoso en algún momento. Y la fecha que tenemos, una fecha muy optimista sería en mayo, una más realista en julio, pero yo creo que va a ser, queremos el 22 de diciembre, que es el día de la fundación de Santa Cruz. Sería muy bonito porque esa es la fecha última, yo creo que esa es más alcanzable y involucraría también un acontecimiento de la ciudad. Bueno, hemos venido el Consejo del Pleno a visitar a nuestro cura párroco, a mirar cómo va la reconstrucción de nuestro templo parroquial, patrimonio de la comuna. Y naturalmente de que esta visita la vamos a repetir, aunque él quisiera también ir a explicarnos después de otras etapas en otro lugar de Santa Cruz para que nos acordáramos de que tenemos otras cosas también que recuperar. Por lo tanto, gracias a don Juan Carlos por esta invitación y creo que todos los concejales en conjunto admiran esta obra que está siendo construida como un verdadero búnker, así que tengan mucha confianza. Esta estructura de metal va a ser revestida de madera y va a quedar incluso más bonita que la anterior. Así que felicitaciones al arquitecto, aunque le faltaron siete años al cura párroco, pero lo ha hecho muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.